El Ayuntamiento de Acapulco no ha presentado aún una propuesta oficial del presupuesto 2019. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Cabildo Porteño, Hugo Hernández, reconoció que si bien hay un retraso en la Administración Pública Municipal, no hay un plazo forzoso en la ley y el Ayuntamiento sigue caminando. Nosotros esperamos un presupuesto que refleje la realidad del municipio y sobre todo, mi estimado, que vaya enfocado a tener un equilibrio en las finanzas. Generalmente, y lo que hacen las administraciones, proyectan sus ingresos a la alza. Y no es verdad. Año con año hacen ampliaciones presupuestales e incurren en mayor deuda pública. Aparte de que las partidas presupuestales no las ocupan para lo que en su momento fueron autorizadas y a la cual están destinadas. Entonces nosotros esperamos una propuesta de presupuesto 2019 equilibrada que vaya enfocado a la cuestión operativa de los servicios públicos municipales, un mayor apoyo a seguridad pública, porque es lo que requiere la sociedad. Aseveró que se tomaron precauciones financieras para operar los primeros meses del año. Asimismo, dijo que para presentar la propuesta de presupuesto se tendrá que convocar a sesión de cabildo para que en la primera lectura se presente y se turne a comisión para analizar y desmenuzar los planteamientos. Entonces nosotros esperamos seguridad, mayor impulso a los servicios públicos municipales y también la austeridad, que es importante. ¿Por qué? Porque recibimos una nómina albultada. Entonces necesitamos saber cuál es la visión de la administración pública para que esa nómina, cómo se va a disminuir, si va a haber una partida específica para empezar a liquidar personas, y también una partida específica para la gran cantidad de laudos que tenemos, ya por complementar, obviamente se tienen que pagar. ¿De dónde va a salir el recurso? Pues vamos a esperar ineduliblemente y lógicamente va a ser un presupuesto sumamente austero. Señaló que se trabajará para que el siguiente año no haya un retraso, haciendo un ajuste para que en noviembre se presente la propuesta del presupuesto 2020 y se haga el análisis correspondiente para iniciar el año con un presupuesto aprobado. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.